El Estado, el municipio y el país invitado hace la presentación formal, anual del Festival Internacional Chihuahua en su décima primera edición que habrá de llevarse a cabo a partir del próximo día, primero de agosto y hasta el 23 de diciembre. Agradecemos de manera muy especial el público cambiado, el público tan distinto de las expresiones artísticas, culturales, empresariales, universitarias, políticas, digitales, universitarias que hoy quedan en este lugar. Porque esta presentación, esta noche, forma parte de una nueva dinámica en materia cultural, el gobernador César Duarte ha instruido en el arranque de este 2015. Este 2015 es un año que habrá de marcar una pauta distinta en la estrategia cultural por la cual el Estado, nuestros hijos, nuestros niños, las dos generaciones habrán de seguir a partir de una serie de estrategias interesantes que vienen a caminar en la primera etapa de nuestro extraordinario décimo primer Festival Internacional Chihuahua. En primer término, quiero agradecer mucho la presencia en este presidio de uno de los invitados especiales que tenemos el día de hoy, uno de los principios que habrá de presentarse de manera prioritaria en los eventos, al alcalde, al presidente municipal, al ingeniero Pavel Higatio. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches.